bienvenidos a morge caponia academy tu coaching cuántico evidentemente canino empezamos con el vídeo cómo hacer que tu perro no se haga pis dentro de casa venga aquí un servidor y pimpinelo te lo contamos de la manera correcta y que no te engañen empezamos con el vídeo bueno lo primero que entender sería porque el perro adulto porque hay perros adultos que se siguen haciendo pis orinando dentro de la casa para muchísima gente es tremendamente odioso y ya peor que se defe que no que se haga caca dentro de la casa todas las mañanas realmente se hacen por la noche todas las mañanas recogiendo caquita de perro no es plato de buen gusto evidentemente que no verdad pimpinelo alguna vez se hace pis este alguna vez se hace pis porque bueno hay que entender que cuando tienes muchos perros ellos siempre van a marcarse uno encima del otro bueno entonces lo primero que hay que entender es que los perros viven un mundo jerárquico si no entendemos eso estamos fastidiados y quien diga lo contrario pues salir huyendo y pues se equivoca por eso no lo suelen conseguir toda la vida que se ha dicho poner los papeles como fuera para que el perro vaya asociando que tiene que ir haciéndolo fuera de la casa fuera de la casa lo que hay que entender de primeras es que el perro no tiene conciencia ni del bien ni del mal ni que el pis es algo que huele mal a nosotros y que hay que hacerlo en un váter porque tampoco hay un váter fuera en la calle verdad por eso siempre hay que tener un sentido común aplastante tienes que tener la mente muy con una cordura impresionante con una cordura equilibrada con una cordura como dios manda valga la redundancia porque debería de ser normal darnos cuenta de que el perro no puede entender que tú no quieres que se haga pis y caca en casa porque para él el pis y la caca no significa lo mismo que para nosotros los humanos adultos ya que un niño pequeño tampoco lo sabe a partir de cuatro años ya puede empezar a darse cuenta de que la caca huele mal pero para un perro no al revés la caca es un manjar ya que muchos que se lo comen y el pis es una carta de presentación de los cánidos de todos los animales en el planeta no por eso marca los árboles es lo que hay que entender vayamos al grano que es lo que todo el mundo quiere entender cómo hago cómo hago para que el perro se haga pis fuera también la mente el perro se dará cuenta que no tiene que marcarte dentro de la casa porque un perro ya más adulto te marca dentro de la casa porque no tiene el líder protector entonces el perro tiene que marcar dentro de los inseguros tiene que marcar para poder proteger a los a su manada en realidad está marcando para decirle a los humanos que él es el jefe de la manada y realmente está protegiendo el territorio verdad pimpinello bueno seguimos con el vídeo aquí no vendemos tutoriales te decimos la verdad solamente la verdad hay que entender la madre naturaleza de los cálidos para saber por qué pasan las cosas y nunca atribuir cualidades humanas al animal porque si piensas que el perro es humano espera respuestas humanas y desde ahí empiezan los conflictos seguimos es muy importante entender que los cachorritos tenemos el cachorrito que sería lo normal aprender de perro nada más entrar en casa bonita la camisetica bueno ya es la última que me queda haremos más quien la quiera me mandáis un email o bueno me llamáis por teléfono y os la enviamos vamos a hacer pronto de diferentes razas exclusivas bueno cuando el perro sale a la calle cuando el cachorrito sale a la calle y empieza a oler pises en todos los árboles el perro se da cuenta de que hay un montón de congéneres de otros perros a su alrededor aunque no los vea porque el pis para el lan para los animales el el orín es pues ni más ni menos que una señal de que he pasado por ahí como todos los animales por eso marcan en los árboles para delimitar el territorio cuando el cachorrito huele el pis en un árbol y la gente se piensa que va a marcar donde ha marcado otro perro va a hacer pis donde otro perro ha dejado su su carta de identidad de identificación al revés el perro el cachorrito va a identificar que no se puede orinar encima de un animal que sea más mayor que él porque el perro va a identificar todo con él a través de la nariz ya que tienen 500 millones de receptores olfativos y su mundo es es un mundo químico un mundo cuántico entonces cuando el perro entonces cuando el perro cuando el cachorrito de dos meses tres cuatro meses aún no tiene la madurez sexual huele un pis en el suelo en la calle en un árbol él no va a querer marcar encima va a querer hacer pis cuando llega a casa en su en su territorio es como si nosotros vamos por primera vez a un gimnasio no nos vamos a querer duchar imagínense que hay imagínate que hay pues gente de gimnasio muy fuerte y nos da como casi miedo no entre comillas aunque bueno ya nosotros tenemos cerebro extracto pero a mucha gente que a lo mejor el primer día de gimnasio pues o le da vergüenza o le da inseguridad hacer inclusive pis en el váter que no es suyo si nos pasa hasta nosotros o ducharse en al lado de otras personas casi por territorialidad no es un instinto primitivo que tenemos todos los seres vivos y cuando llegamos a casa nos vamos a duchar en nuestro territorio como tranquilos ahora estoy en mi territorio ya me ducho tranquilo pues a los cachorritos les pasa exactamente lo mismo por eso cuando llegan a casa se hacen pis tantas veces me han dicho joder bolja es que llega a casa se hace pis claro porque se siente seguro pero ya si nosotros no construimos un vínculo de seguridad a través del liderazgo sin imposición de una manera equilibrada como te enseño aquí en borja capón y academy ya sabéis que podéis llamar al número de la web y os lo enseño rapidísimo necesidad de de trucos estúpidos sin sentido nunca yendo en contra de la madre naturaleza y entendiendo yendo a favor entendiendo la madre naturaleza del animal y así es como podemos conseguir que los perros nos identifiquen como maestro protector eso se basa todo la comunicación con el perro y cuando ya tenemos un perro más adulto y nosotros no construimos ese vínculo si el perro va a hacer pis fuera cuando llega la madurez sexual el perro va a marcar territorio fuera pero también nos va a marcar territorio dentro porque porque está delimitando nuestra propia su propia zona y nuestra propia zona ya que como no se fía de los humanos entre comillas que no se fía significa que no confía en los humanos porque no hemos construido un liderazgo natural él va a marcar dentro de la casa para defender a los humanos que no saben dirigir al animal porque el animal se siente como inseguro en realidad por eso también va a la puerta como loco a ladrar casi muchísimos perros entonces es como que el perro identifica que tiene que delimitar tiene que guardarnos a nosotros mismos en realidad cuando el perro se hace pis dentro de casa es como si nos estuviera protegiendo porque porque estamos inseguros porque hay que aprender cómo hay que manifestarse cómo hay que mostrarse para decirle al perro que nosotros somos el patrón del barco ni más ni menos y qué es lo que no hay que hacer pues ahora te lo cuento para terminar el vídeo solíamos hacer y qué se suele hacer aún hasta mi abuela lo hacía cuando vemos que hay un pipí cogemos al perrito le enseñamos el pis como si el perro pudiese razonar y o le gritamos señalándole el pis es realmente abstracto lo harías con un niño muy pequeño a que no pues acordaros siempre que el perro tiene una mente de un bebé de apenas 15 meses de vida pero con superpoderes que nunca se os olvide eso le decimos que has hecho le regañamos le frotamos el morro en el pis que eso es lo que aún se suele hacer que eso es terrible para el animal ya que sus fosas nasales sus fosas nasales son súper delicadas en su zona más vulnerable lo peor que podemos hacer para su psiquis y para físicamente como si el perro entendiese que está mal hacerse pis en casa pues no porque hay que hacer aprender a ser el líder protector para que el perro no tenga la intención de proteger dentro de la cueva humana entonces cuando el perro sabe que tú eres el maestro protector no te va a marcar encima ya que ya no te tiene que proteger porque eres tú quien proteges al perro porque tu emoción sensorial tu capacidad de reacción y como te muestras al animal van a ser identificatorias tu manera de actuar van a ser identificatorias para el perro que tú eres el jefe el que tiene el control el organizador del sistema es un teatro por eso hay que aprender bien cómo manifestarse todo el rato con el perro que es súper sencillo de una manera artesanal mente orgánica es lo que te tengo que enseñar todos tus movimientos están hablando todo el tiempo todo tu pensamiento crea un estado de ánimo que el perro detecta automáticamente en un radio de 345 metros y sabe si estás en alerta si estás nervioso si estás inseguro si estás irritable por eso insisto todo el tiempo existe tomas personal las acciones del perro automáticamente el animal se va a sentir súper inseguro a tu lado por eso va a ladrar se va a hacer pis y no vas a poder tener control y aparte esto se va a retroalimentar hacia ti hacia el perro y ya empieza el súper conflicto empiezas a adjetivar al perro pensando que está loco y entonces cuando se monta el pifostio el perro que se siente seguro con su manada humana jamás se va a hacer pis dentro de la casa y podría hacerse pis alguna vez nunca hay que regañarles jamás lo friegas y punto ya que el perro no sabe que el pis es pis como tú lo percibes lo ves lo hueles claro metes un perro en una casa bonita que huele bien empiezas a tener olores amoníaco y cacas y ya te pone la cabeza loca así que antes de tener un perro llámame te enseño bien no seamos tozudos y el perro se va a dar cuenta que no tiene que marcar dentro del propio territorio de la manada aunque insisto que el perro en muchas ocasiones se puede hacer pis no pasa nada se friega y punto no es que el perro aguanta mucho tiempo el perro aguanta porque primero no tiene los mismos órganos ni reproductores ni nuestros mismos órganos iguales psicológicos de cuando hacemos pis tenemos que ir a un baño a orinar el perro no puede sentir eso vale entonces para el perro hacerse pis no tiene ninguna validez antropomórfica abstracta es lo que hay que entender bueno es que en realidad es tan fácil intento rebuscar un poquito ahí pero es que es mucho más fácil y como hacer que el perro haga pis fuera de la manera más sencilla pero si tú cuando ves a que el perro se ha hecho pis intentas hacerle que el perro sepa que está mal muchas veces cuando entras en casa y el perro estado solo te dices que has hecho y el perro se asusta simplemente se asusta porque tú estás irritado y puede asociar que cada vez que entras en casa te acercas al orín ya le estás haciendo caso aunque sea de una manera nefasta amigos si quieres tu perro aprende lo que piensa no lo abandones dale like déjate un buen comentario y tan fácil como meterse en la madre naturaleza del perro y aquí te lo enseño en Volca Gaponi Academy nos vemos y y y y y y